Y claro, que me llevo mal, lo de eso de No, no, venga, venga, no, disminuyo, tú sabes que me vas a joder No, mi honestidad me puede, hasta para eso Ya sabéis, los que me conocéis desde hace 16 años que en mi cara no puedo mentir Y como no puedo mentir, esta no es la última Es un time break, pero es el mejor, es el mejor de todos Porque es esa canción que escribí para seguir nadando Y que además, muchas gracias, madre Muchas gracias Si tú no es nada, una corriente con un perezo moliente te dejas llevar Prefiero seguir hacia arriba porque a la deriva yo no sé nada Con los pulmones encharcados, dando canadas para respirar Prefiero seguir río arriba, jugarme la vida en tres de claudica Cuando tú entre las manos, cada abrazada me lo comedrán Si solo pienso en esa orilla, ya caeré mis miedos por tanto al pasar Y que con los dedos al lugar, si uno fuera habitado a mi libertad Yo quiero seguir río arriba, si lo que pretendo es mi felicidad Sálpe, sé, que suena una vez Más alto, Madri, por favor Sálpe, álpe, 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 álpe Más alto, Madri, álpe, 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 álpe Más alto, Madri, álpe, 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 álpe Más alto, Madri, álpe, 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 álpe Que el río arriba